¡Este toro sí está bravo! ¡Este sí es un toro bravo, señores! ¡Mucha adrenalina! ¡Este toro dribla bien, dribla bien! ¡Cuidado, señores! ¡Ahí está! ¡Felicitaciones a la gente que está en el Oriente también! ¡Este toroito sí está bravito! ¡Felicitaciones a la gente que está en el Oriente también! ¡Felicitaciones a los Oj伊 смотрitas disponibles! ¡Felicitaciones a 모든 todos! ¡Todos todos los bravos para el pueblo! ¡Ganalería los Cerdes! ¡Este torito, acércate, acércate! Este domingo nos indica que es de la catetería en el Palacio de Seguardo